Es la Palabra de Dios, vendrán para mis pies, la luz del corazón, es la Palabra de Dios, en ella encontraré la perfecta vida. Hola chicos, ¿cómo están? Gracias a Dios que nuevamente podemos vernos un domingo más en nuestra iglesia infantil. Y pues esperemos que también ya pronto podamos reunirnos nuevamente en la iglesia, ¿verdad? Y es que vamos a estar orando para que así sea. Y bueno, vamos a agradecer a Dios por este día, que Dios nos bendiga y que la lección que nos tiene preparada para hoy, pues sea de gran bendición para nosotros. Vamos a orar. Dios te damos gracias por que nos borra, Señor, gracias por que Tú nos diriges y gracias por todo lo que Tú nos das. Dios, prepara nuestros corazones para poder asimilar Tu Palabra, Señor, y sembrarle nuestros corazones, Padre. Gracias por todo ello, Señor, y sabemos que Tú nos ayudarás día con día. Gracias por este domingo de lección, gracias por este culto que podemos tener como iglesia infantil. Gracias por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, ¿saben? Vamos a poner mucha atención en este día y, bueno, vámonos a ver qué nos tiene Dios preparado para este día. Dios les bendiga. Hola, niños. ¿Cómo están? Mi nombre es Mariam y me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Espero que estén listos para empezar este día alabando a nuestro Dios. Cantemos juntos. Niños y niñas de la fe, tenemos que servir con amor a todos. Como dice la Escritura en Mateo 20, 28, Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cantemos, hermanos. Habla y escucha con tierno amor Mira y actúa Comparte amor Y cura el dolor con el amor De Dios Miro el mundo a mi alrededor Y no puedo invitarlo Quiero compartir el gran amor Que Jesús me ha dado Quiero que en mi vida Quiero que en mi vida diga Dios es amor Quiero que en mi vida diga Habla y escucha Con tierno amor Mira y actúa Comparte amor Y cura el dolor con el amor Regala ayuda Regala ayuda Con gran pasión Brindate tu gran Se bendición Enrique el camino de tu amor Decide ya jamás Guarda lejos Y cura el dolor Con el amor De Dios Filipenses 4-4 Regocijaos en el señal siempre Otra vez digo Regocijaos Dios nos invita Que estemos contentos Cuando nos vaya bien O cuando nos vaya mal Solamente porque nos ama Y nos quiere mucho Alaba Alaba A nuestro Dios en su santuario Por la hermosura Por la hermosura de su cielo Por sus proezas Alaba A él Alaba Por la grandeza de su nombre Con el sonido de bucinas Saltería Palabez Cantad Alaba Con el alegre Pandero Con el cantor De la cansa Cantad con gozo Al Señor Alaba 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 Con muerdas Claucas Y sin valos De jubilos Resonantes Entre su lenguaje Todo lo que Respira Alaba Alaba Al Señor Lo que Respira Alaba Al Señor Alaba Alaba A nuestro Dios en su santuario Por la hermosura de su cielo Por sus proezas Alaba De a él Alaba Por la grandeza de su nombre Con el sonido de bucinas Saltería Palabez Es cantar Alaba 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 Con el alegre Pandero Con el cantor De la cansa Cantad con gozo Al Señor Alaba Alaba Con muerdas Frantas Y sin valos De jubilos Resonantes En su lenguaje Todo lo que Respira Alaba Al Señor Lo que Respira Alaba Al Señor Amén 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 Mmmm Amén 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 Ave Invitan a toda la humanidad Qué gracia, tan grande tú eres Nada se compara Glorioso, es tu amor que no termina Brila por los hilos Te salta mi alma, te doy toda mi balanza Tu nombre en alto, por siempre cantaré el santo Te salta mi alma, te doy toda mi balanza Tu nombre en alto, por siempre cantaré el santo Oh 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 Es amor que no termina, brilla con los hilos Te exalta mi alma, te doy toda mi alabanza Oh, tú no me entrando, por siempre cantaré, es santo Te exalta mi alma, te doy toda mi alabanza Oh, tú no me entrando, por siempre cantaré, es santo Oh, 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 oh Oh, 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 oh. Y corramos todos por nuestras Biblias para cantar juntos Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia, es la Palabra de Dios, La que me guía, me anima y enseña. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella. Y sé muy bien que Dios me va a transformar. Pues sus palabras son de amor que consuela. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella. Esa es mi Biblia, es la palabra de Dios. La que me guía, me anima y enseña hoy. Buen día chicos, bienvenidos. Qué gusto estar aquí con ustedes. Estoy muy contenta porque ya esperaba este domingo de podernos reunir nuevamente. Y bueno, pues vayan por su Biblia porque es tiempo de aprender de memoria un pasaje más de la palabra de Dios. Ya la tienen lista de su Biblia. Yo ya tengo aquí lista mi Biblia. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Si alguien no tiene su Biblia, recuerden que pueden tener su cuadernito, anotar la cita bíblica. Ahorita que aparezca en la pantalla también pueden copiarlo de ahí. Pueden hacerlo en una cartulina, en una tarjetita. Ponérselo a mamá en el refri, a papá en la cartera o en la agenda, ¿verdad? O en su escritorio. Bueno, podemos tener tantas ideas. Envíenos, por cierto, sus evidencias de cómo escriben los textos, cómo los comparten, cómo los memorizan, cómo los repasan, cómo los ilustran. Pueden hacer un dibujo que represente el texto que nos hemos aprendido y cuántas cosas más. Así es que mándenos sus evidencias para poderlas publicar aquí en las transmisiones de la Iglesia Infantil. Muy bien. Bueno, pues entonces ya tienen lista ahí su Biblia. Vamos a buscar nuestro texto bíblico del día de hoy. Les voy a compartir la cita bíblica aquí en la pantalla. ¿Sale? Muy bien. Bueno, vamos a compartirles aquí la pantalla para que podamos buscar el texto bíblico. El texto bíblico del día de hoy que nos vamos a memorizar se encuentra nada menos y nada más que en Hebreos 3, 12. Hebreos capítulo 3, versículo 12. ¿Dónde se encuentra esta carta a los hebreos? Pues se encuentra en el... Muy bien, alguien contestó muy rápido. En la carta a los hebreos se encuentra en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Casi a la mitad del Nuevo Testamento. Están los evangelios, los cuatro evangelios, luego está Hechos, luego está Romanos, luego está Primera y Segunda de Corintios, y luego está Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo. Ay, y después viene Filentito, Filemón, y luego viene Hebreos. Ay, ya está, me cansé. Pero sí, ya logré llegar a la carta a los hebreos y vamos a buscar el capítulo 3, el versículo 12. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Pues acompáñenme, pequeños, ayúdenme, ¿sale? No me dejen solita leerlo, vamos a buscar Hebreos 3, 12. Y lo vamos a leer dos veces de aquí de la palabra de Dios, ¿sale? Hebreos 3, 12, dice así la palabra de Dios, dice Hebreos 3, 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3, 12. Muy bien, vamos a volverlo a leer, ¿sale? Acompáñenme, los más chiquitos, si quieren, en esta ocasión lo vamos a hacer más lento para que los más chiquitos puedan leerlo con nosotros. Dice así, Hebreos 3, 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3, 12. Muy bien, gracias a Dios que lo pudimos ya leer y bueno, pues ahora vamos a memorizarlos. Pero antes quiero mostrarles unas imágenes y ustedes me van a decir qué representan estas imágenes, ¿sale? A ver, por ejemplo, ahí. Esa es una señal preventiva, ¿verdad? El semáforo, el semáforo o los letreros que nos dicen stop, que significa alto, ¿verdad? Ya sabemos lo que significa cada color del semáforo, ¿verdad? El rojo significa alto, total. El amarillo, váyanse deteniendo, tengan cuidado porque ya menos se pone el rojo. Y el verde es cuando nos permiten pasar, ¿verdad? El verde es avance, siga. Muy bien. También hay otras señales de advertencia, ¿verdad? Cuando hay algún peligro o cuando hay alguna situación difícil también en los caminos, en las carreteras, en las autopistas, nos ponen señales de advertencia, ¿verdad? Cuidado, hombres trabajando. O cuidado, es un camino peligroso y se puede usted caer. Entonces, todos esos señalamientos nos advierten que debemos tener cuidado, ir con precaución, fijarnos, estar atentos, ¿verdad? Hay muchos más señalamientos, ¿verdad? Y hay algunas ocasiones que nos dicen no vaya manejando y hablando por el celular, ¿verdad? Además de que cometemos una infracción y nos pueden multar, pues es peligroso porque nos distraemos. También hay lugares en las carreteras en donde las rocas caen, ¿verdad? Se caen en el camino y es peligroso para los automovilistas, para los viajeros. Pero saben una cosa, en la Biblia también Dios nos da una advertencia, nos dice que tengamos cuidado. Y precisamente nos lo dice en este texto que acabamos de leer. Fíjense bien, la primera parte del texto dice así. Déjenme le cambio aquí a la imagen. Aquí vemos a estos pequeños leyendo la palabra de Dios porque en la Biblia les acabo de decir que también hay advertencias, ¿verdad? Que nos dicen cuidado, está atento, escucha bien, ten mucho cuidado. En la Biblia también hay textos bíblicos y consejos para que tengamos mucho cuidado. ¿De qué vamos a ver? Dice Hebreos 3.12, mirad hermanos, dice la primera parte de este texto. ¿Por qué dice hermanos? Pues porque este mensaje es para los que creemos en Cristo, ¿verdad? En muchas partes de la Biblia habla y da mensajes para personas que aún no creen en Cristo y les habla acerca de la salvación y el perdón de los pecados. Pero ¿saben una cosa? También en la Biblia hay promesas, ¿verdad? Pero aquí es un consejo, es una advertencia para los hermanos. O sea, para nosotros que creemos en Cristo, que ya hemos creído en Cristo y le hemos entregado nuestra vida. Entonces, nos está diciendo, ten cuidado. Estas dos palabritas, mirad hermanos, significan que nos están, ten cuidado, ten cuidado, ¿verdad? Fíjate muy bien. Y dice la segunda parte, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Dice, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Dios dice que sus hijos también están en peligro de permitir que la incredulidad entre en nuestras vidas. ¿Cómo? Pues porque a veces desconfiamos y entonces queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera que dice Dios. Y entonces aquí la Biblia dice, mirad hermanos, tengan cuidado, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. O sea, un corazón que dude de Dios, que un corazón que no crea en lo que dice el Señor, ¿verdad? Nosotros podemos decidir creer o no creer, pero el Señor nos está advirtiendo a nosotros, crean. O sea, no tengan un corazón que dude, un corazón que tenga temor, que se aparte del Señor, ¿verdad? Entonces, y dice la siguiente parte, para apartarse del Dios vivo. La incredulidad, o sea, no creer en Él puede hacer que alguien se aleje del Señor, ¿verdad? Y que no le ame más y que ya decida no servirle. Entonces, Dios nos ha dado voluntad y nos ha dado la opción de decidir, pero este texto nos está diciendo, tengan cuidado, que no haya en ninguno, fíjense, dice en ninguno, porque el Señor no quiere que ninguno de nosotros perezcamos y que nos apartemos de Él, dice, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, que no haya ninguno de sus hijos que dude de Él o que dude de su palabra para apartarse del Dios vivo. Entonces, nosotros, nosotros podemos decidir seguir en el camino del Señor, creerle, amarle con todo nuestro corazón, a pesar de los peligros, a pesar de las pruebas, las dificultades, los problemas que hay. Ahorita, ¿verdad? Hay un problema en todo el mundo, porque hay una enfermedad que se extiende por todo el mundo y ha ocasionado muchas muertes. Sin embargo, nosotros podemos estar confiados, seguir creyendo a pesar de todo eso, seguir creyendo en el Señor. Así es que tu corazoncito puede sentir temor en un momento, pero dice aquí el texto, Cuidado, que no haya ninguno, ninguno incluye a niños, a jóvenes, adultos, a ancianitos de todas las edades. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que decidamos voluntariamente, Señor, te quiero seguir para toda mi vida. No quiero apartarme ni a un lado ni al otro, quiero seguir en tu camino, ni hacer las cosas a mi manera, sino obedecerte a ti, seguir tus instrucciones y creerte a ti. Tú tienes la mejor opción para que seamos felices. Entonces, y por eso tenemos aquí su palabra. Entonces, ¿qué creen? Es bueno leer su palabra. Es bueno aprender su palabra porque en ella encontramos la voluntad del Señor y hacerla que creen es bueno para nosotros. Así es que, pues vamos a recordar este texto, les parece, para que estén bien presentes en nuestra mente, en nuestro corazoncito. Y que ninguno de nosotros, que el Señor haya puros corazones que le creamos. Dice, dice, hay una pregunta en la Biblia y dice que cuando el Señor venga por nosotros, hallará, encontrará fe en la tierra, pues que nos encuentre confiando en Él, ¿verdad? Y siguiéndole a Él, no apartándonos de Él en ningún momento. Seguir esas señales de advertencia que tenemos aquí en la palabra de Dios. Muy bien. Bueno, pues vamos a aprendernoslo, ¿sale? Vamos a repetirlo dos veces, tratando de ya no verlo en la pantalla. Lo voy a dejar ahí en la pantalla, pero vamos a tratar de no verlo. ¿Sale? Los pequeñitos, pues con calma, se lo pueden ir aprendiendo y pueden pedirle ayuda a sus papás, a sus hermanos mayores, para que les ayuden a memorizarlo. Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Hebreos 3.12 Mirad, hermanos, que no haya en ninguno, vamos a señalar bien la palabra, ninguno de vosotros, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 13.12 ¿Cómo ven? Ya lo podemos decir de memoria y al ratito en la clase vamos a conocer más acerca de este texto. Vamos a conocer más señales de advertencia y lo que el Señor nos dice que hagamos en su palabra. ¿Qué señales, qué cuidados debemos de tener, verdad? ¿De qué debemos de tener cuidado? Así es que vamos a estar atentos a la clase, pero nos vamos a memorizar bien este texto. ¿Sale? Dice así, Hebreos 3.12 Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Muy bien, muy bien, pequeños Hebreos 3.12 Ok, lo quito de la pantalla y tratamos de decirlo ya ahora, ¿sí? Sí, muy bien, de memoria, entonces déjenme dejar de compartirles la pantalla. Muy bien, pequeños, son muy inteligentes. Ahora sí, vamos a decirlo de memoria, ¿sale? Si me equivoco me perdonan, pero yo sé que ustedes son bien inteligentes y lo van a decir ya de memoria. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 3.12 Mirad, hermanos, que no haya entre vosotros, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3.12 Ay, no, me equivoqué, me equivoqué, pero bueno, vamos a tratar de decirlo nuevamente, ¿sale? Dice así, Hebreos 3.12 Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3.12 Ay, más o menos ya, pero bueno, vamos a decirlo dos veces más. Una vez así, querido, 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 y despacito como tortuga, ¿sale? Y para decirlo de manera correcta y después ya lo decimos por última vez. Y síganselo aprendiendo, chicos. Yo también, de tarea se me queda aprendérmelo al 100%, ¿sale? Y vamos a decirlo así, despacio y querido. Hebreos 3.12 Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3.12 Creo que ya, ¿verdad? Bueno, ahora sí vamos a decirlo bien fuerte y clarito, ¿sale? Dice así, Hebreos 3.12 Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3.12 Muy bien, chicos. Bueno, entonces se nos queda de tarea aprendiendo. Vámonos a la clase bíblica y a poner mucha atención y a seguir las instrucciones y las advertencias que hay en la palabra de Dios para no apartarnos del Dios vivo. Dios los bendiga, chicos. Nos vemos pronto. ¡Bien! Hola, chicos, ¿cómo estamos? Espero que muy bien y que Dios les esté dando salud a todos ustedes y a su familia también. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase de este domingo. Pero bueno, antes de que empecemos la clase, pues corre por tu Biblia o si ya la tienes, qué bueno, vete por un cuaderno, vete por un lápiz para que puedas apuntar las enseñanzas que Dios tiene. Y bueno, si tienes alguna pregunta, pues puedes anotar también esa pregunta y ya después hacérnosla llegar para saber cuál es esa duda que tienes. O bueno, preguntarle a mamá o a papá o a algún maestro que tengas por ahí cercanos que sepa de Biblia, pues tú le puedas preguntar eso. Y entonces sería bueno que tuvieras la Biblia y tu cuaderno y una pluma donde apuntar. Sí, bueno, es importante que tengamos la Biblia porque déjeme decirte que esta historia que te voy a contar este domingo, pues no es una historia que a mí se me ocurrió, ¿no? Sino que es una historia que viene en la Biblia y es una enseñanza que Dios quiere que tú y yo, pues, atesoremos en nuestro corazón y la tengamos presente en nuestros días de nuestra vida, ¿no? Y entonces es importante. Y bueno, déjame preguntarte una cosa primeramente antes de que te empiece a contar la historia de este domingo. ¿Has conocido alguna vez a alguna persona así medio obstinada? Obstinado quiere decir así como que terca, como que se aferra a algo que no es, ¿no? Si has conocido a una persona así o no, o a lo mejor tú eres así, puede ser que sí sea de esa forma que tú estés haciendo. Y bueno, yo creo que sí has de conocer. Yo tenía una persona así, era mi papá. Mi papá era como que era medio terco en algunas cosas cuando él hacía algunas cosas. Me acuerdo una vez que estaba en casa y estaba como dando unas piedras y pasó mi mamá y le dijo, este, bueno, y mi papá estaba quitando las piedras de abajo del montón y le dice, no estés quitando las piedras porque se te van a venir encima. Y mi papá viene y lo dijo, ay, déjame, este, hacer las cosas como yo quiera y todo. Vale, bueno, ya mi mamá le dijo, pues haz lo que quieras y se fue a la tienda donde iba a ir a comprar algunas cosas. Entonces, cuando regresó, ¿qué creen? Ahí estaba mi papá sentado y ya no tenía un calcetín, pues bueno, ni un zapato ni un calcetín porque estaba viéndose el pie porque las piedras se le vinieron encima y le cayeron encima de los pies. Y bueno, a veces era muy terco en hacer algunas cosas y entonces a veces ser terco, pues nos ocasiona, pues algunos problemas y tenemos resultados, pues no muy buenos que digamos, ¿sí? Y entonces, pues fíjense, a veces estás tú obstinado en hacer algo también. Yo creo que sí, a veces también nosotros nos aferramos a cosas, a hacerlas de nuestra forma como nosotros queremos y no es la forma en que debemos de hacerlas. Entonces, Moisés era el líder de una nación de personas muy tercas, muy obstinadas. El pueblo de Israel, ¿sí? Era así de obstinado, ¿no? A veces tenían que hacer las cosas como él querían. Hemos estado viendo, pues todos sus problemas que les ha cargado. La clase pasada vimos como, pues no quisieron confiar en que Moisés había ido al monte a hablar con Dios y como se tardó un poquito, pues ya al rato le estaban diciendo que hiciera dioses y luego Aarón les hizo caso, pero estaban haciendo cosas que a Dios no le parecían. Y bueno, eso traía, pues este, grandes problemas, este, para eso, ¿no? Y entonces vemos que, pues no, pues eran, eran así. La nación de Israel ya tenía de por sí esa necedad ahí, ¿no? Bueno, con amor Dios había guiado el provisto para el israelita a pesar de, de sus frecuentes quejas y desobediencia. Pero un día de obstinación culminó tremendamente, ¿no? Porque, ¿qué ocurrió cuando Dios rehusió a sostenerlos más, no? Porque Dios ya también, pues no es que se haya cansado, ¿no? Dios, Dios no se cansa de nosotros. Qué bueno que no se cansa de nosotros. Y en su misericordia, pues nos da, este, siempre a cada uno. Pero, este, Dios ya, esa vez dijo, ya no les voy a ayudar más y ya no los voy a sostener más, ¿no? Ahora, la nube, este, pues que guió a los israelitas de, de, hacia el norte, los guió hasta acá de Barnea, se llamaba, era la frontera de, de Canaan, ¿no? La, la tierra que Dios había prometido de darles. Dios les había dicho que, que esa tierra iba a ser suya. Tenían que ir hasta allá para, para ir y poseerla, ¿no? Y si Dios ya lo había dicho, pues tenían que haber confiado que, que, que no importara lo que sucediera, pues Dios se las iba a dar. Dios lo prometió y Dios lo cumple. Dios nunca va a dejar de, 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 de que nosotros, eh, no, no cumplir su palabra, ¿no? Cuando allá en Génesis Dios dijo que iba a mandar un salvador, lo cumplió, ¿no? También cumplió que si tú no reconoces a Jesús como tu salvador, pues vas a estar separado de Dios, ¿no? Dios cumple todas esas cosas. Dios ha cumplido todas sus promesas que, en la Biblia, aquí en este libro de Dios, Él, lo que ha escrito, lo ha cumplido. Y bueno, faltan muchas cosas también, pues por cumplir, chicos. Pero Dios lo va a cumplir, ¿no? Dios los había prometido darle esa tierra y seguro que se las iba a dar, ¿no? Porque, bueno, más adelante vamos a ver que sí se las da, pero tienen que pasar por grandes enseñanzas que hoy vamos a ver una de ellas, ¿no? Habrían viajado alrededor de, de 640 kilómetros, chicos. Ya bastantes kilómetros habían viajado, eh, estas personas a través del desierto, ¿sí? Ahora probablemente podrían mirar al otro lado y ver las colinas de Canán, ¿no? Ya a lo lejito ya se veía, ya, ya, ya daba gusto, ¿no? ¿Sí? Y, 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 y hasta a veces da curiosidad. Fíjense, hace años, cuando yo era niño, mi papá nos llevó a Puerto Escondido, ¿sí? Y Puerto Escondido es una de las playas allá en Oaxaca, ¿no? Yo, como era muy pequeño, todavía no conocía el mar. Era, era la primera vez que yo iba a ir al mar. Y, entonces, pues, bueno, hicimos un viaje bastante largo. Eh, primero nos fuimos por aquí, por, por rumbo a Cuautla y quién sabe por dónde pasamos, por algunos lugares. Luego, ya después de un buen tiempo llegamos a Oaxaca. Ahí estuvimos unos días en Oaxaca. Visitamos Monte Albán, el, 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 este, el árbol del tule. Hicimos algunas cosas, este, y luego de ahí, este, viajamos a otro lado. Este, y luego ya de ahí, este, nos fuimos por la sierra. Se nos descompuso la, 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 la camioneta en la sierra. Y, y tuvimos que esperarnos mucho tiempo, este, ahí. Este, era sorprendente porque, pues, hasta se oían los, este, pues, no sé si eran coyotes o qué era, pero estábamos comiendo una vez cuando de repente se oyó así con una uuuh. Ah, caray, ¿no? Y un día, y a la hora que, 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 este, que se descompuso la camioneta, pues mi papá, pues yo ahora todavía le digo un niño, mi papá estaba ahí componiendo junto con mi otro tío y mi hermano, que estaba un poco más grande que yo. Estaban ahí componiendo la camioneta y yo estaba ahí sentado con una prima, viendo, pues, ahí, pasando el tiempo para, este, hacer, cuando de repente, así, vi que por mi lado, así, muy cerquita de donde estábamos, pasó una rata corriendo. Pero, fíjense, no solamente una rata, sino atrás de la rata, pasó una víbora corriendo. Ay, manita, me dio mucho miedo esa vez de estar ahí. Y, bueno, este, de, de, después de ahí, pues, viajamos toda la noche todavía, eh, por la sierra, hasta, llegamos a un pueblito, y de ahí, este, de ese pueblito nada más cenamos, y luego todavía de ahí, pues, nos fuimos viajando todavía parte de la noche, ya muy, muy, muy noche, era, ya eran más de las doce de la noche, este, viajando ahí, y llegamos a Puerto Escondido. Y, bueno, llegamos ahí, y no había hoteles, este, para quedarnos, pero, y como llevábamos tiendas de campaña, pues, nos quedamos ahí, y algunos nos quedamos a dormir, pues, en la camioneta. Y, bueno, estando ahí en la camioneta, pues, yo oía el mar. Yo oía el mar como ya, y oía, y mi hermano, recuerdo, que el mar, un poquito más grande que yo, me decía, oye, oye, ¿cómo se oye? Pues, déjenme decir que esa noche no dormimos, pensando en levantarnos e ir a conocer el mar, ¿no? Fue algo bien emocionante esa vez para nosotros. Así, yo creo que también estos del pueblo de Israel, podían estar emocionados algunos, al ver desde lejos, pues, la tierra de Canaán, la tierra que Dios les había prometido. ¿Pero qué creen? ¿Que ellos estaban confiando en que Dios se las iba a dar en ese momento así de fácil? Pues, no. Ahora podían, después, en vez de entrar a la tierra como Dios les había, les quería dar, la gente fue como Moisés, con una petición, fíjense. Esa petición que querían darles, pues, era que mandaran gente a traerles, déjenme traerles los dibujos de la historia para que podamos ir viéndolos, ¿sí? Y poder recordar todas esas historias. Permítanme tantito. Bueno, fíjense, aquí vamos a ver la historia de entonces. Y dice que, que, que estas, estas personas, pues, fueron, fueron a, 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 ante Moisés y, 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 y Aarón, pues, a pedirles una, una, este, pues, una propuesta de lo que querían hacer, ¿no? Y, y fíjense lo que dice la Biblia, aquí en la Biblia, esta historia viene en, 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 en el libro de Números, capítulo 13, y fueron a pedirles a algo, fíjense. Y dice que Jehová habló a Moisés diciendo, envía, ah, bueno, antes de ese, pues, dice que, que fueron, y, y, y les dijo, estos, estos hombres le pidieron a Moisés, pues, que fueran, y, 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 y que, y que, y que enviaran, este, algunas personas, ¿sí? En ese, en ese lugar, en ese momento se le llamaron espías, para que vieran cómo estaba la tierra. Y dice que Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaré un varón, cada uno príncipe entre ellos, ¿no? No estaban mandando a cualquier persona, estaban mandando a los príncipes de las tribus. Y, bueno, iban a mandar, y, y entonces, dice, que estos son los hombres que, este, nos mandan toda una lista de, de, de estos personajes que fueron, y dice la escritura, y estos son los hombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, ¿sí? Y a Oseas, hijo de Num, le puso a Moisés el nombre de José. Fíjense, es algo bien interesante. Podemos ver que, en esta historia, ¿se acuerdan a Josué? Que era el ayudante de Moisés, con el que subió al monte, ¿sí? ¿Se acuerdan? No se llamaba al principio Josué, se llamaba Oseas, ¿sí? Este, así como el profeta. Uno de los profetas se llamaba Oseas, así se llamaba también. Pero Moisés le puso Josué, ¿sí? Y dice que lo envió a reconocer la tierra de Canán, diciéndole, subí de aquí al Negev, y subí al monte. Observar la tierra como es, y el pueblo que la habita. Si es fuerte o debe, si es poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas, ¿no? Y entonces, todo eso tenían que, yo creo que ahora hasta notarlo, este, a muchos iban haciendo, en esa época no había cámaras fotográficas, ni nada de eso, pero todo era grabárselo en la mente, y después contárselo a los demás. Y bueno, dice que, que vean cómo es el terreno, si es fértil, o es estéril, si hay árboles o no. O sea, esforzados y tomar del fruto del país. Y dice que en ese tiempo, era tiempo de las primeras uvas. Y dice que, pues, que ellos subieron y reconocieron la tierra, desde el cierto de Sin, hasta Beob, entrando en Amad, y subieron al Neguel, y vieron hasta Hebron, y ahí estaba Abiaján, Seahí, y Talmán, hijos de Anak. Hebron fue edificada, siete años antes de Soán, en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí entraron al Sarmiento, con un racimo de uvas, fíjense. Y dice que, pues bueno, ellos fueron, y dijeron, pues bueno, vamos, ya, está bien, vamos a enviar a estos hombres, y se los voy a enviar, y tomen confianza, los hijos de Israel, para después de que les cuenten cómo es la tierra, pues lo puedan hacer libremente, ¿no? Y bueno, este, aunque ellos querían una prueba de que podían derrotar a sus enemigos en la tierra nueva, y aunque esto no era, no era el mejor plan de Dios, él les dijo a Moisés que hicieran lo que habían pedido, ¿no? Fíjense cómo es Dios a veces, loco con nosotros, Dios a veces hasta nos cumple nuestros caprichos, ¿no? De lo que queremos, y Dios estaba cumpliendo el capricho de estos hombres, de ir a reconocer primero a la tierra, antes de ir, y ya se los había, este, prometido Dios, entonces, pues lo que tenían que hacer era solamente, pues confiar, ¿no? Y bueno, acuérdense que en la Biblia, ya se los leí, dice que Moisés escogió a estos doce hombres, uno de cada tío para ir, y les dijo que observaran, pues la tierra, ¿no? Y Moisés sabía que en esa tierra vivía gente que no creía en el Dios vivo y verdadero, ¿no? Él lo sabía de antemano, ¿sí? Pero, así hay muchas personas hoy en día, chicos, hay gente que no cree en Dios, como el Dios vivo y verdadero, quieren ir por su propio camino, y en vez del camino de Dios, ¿no? Mucha gente dice, ay, no, yo no, yo no creo creer en Dios, todos los caminos llegan a Dios a final de cuentas, no importa de qué religión sea, no, a final de cuentas, este, todos los caminos llegan a Dios, no, la palabra de Dios dice que no es cierto, no es cierto que todos los caminos llegan a Dios, este, pues, este, la Biblia dice que nosotros nacimos en pecado, y estamos separados de eso, ¿no? Y aún la Biblia dice, fíjense, aquí en Isaías, en Isaías 53, 6, dice lo siguiente, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿no? Dios llama a este deseo de ir por, por tu propio camino, pecado, ¿sí? Cuando haces cosas como, pues dejar de, de, de estudiar, no quieres estudiar, o ya no quieres ir a la escuela, ¿no? Este, o mentir a tus padres acerca de, a dónde vas o de lo que tú haces, ¿no? Este, o dices malas palabras, este, te peleas con tus hermanos, ¿sí? Todas estas cosas Dios las llama pecado, y, y, y Dios es santa y odia el pecado, ¿no? Porque te separa de él, Dios dice que los pecadores merecen estar separados, para siempre, de él en un lugar terrible, ¿sí? Donde vas a sufrir, ¿no? ¿Sí? Mucha gente le llama infierno, hay formas de decirlo, pero lo más terrible, lo más terrible, es no estar con Dios, ¿sí? No sabemos cómo es el lugar exactamente, y qué tan terrible sea, pero sí sabemos que lo más terrible va a ser estar separado de Dios, pero Dios quien te creó, te ama, y Él sabe que no podrás hacer nada con tu pecado, entonces, Él prohibió un plan, para que tu pecado pudiera ser perdonado, envió a su propio Hijo, al Señor Jesús, para tomar tu castigo, Jesús vivió una vida perfecta en esta tierra, y luego voluntariamente murió en una cruz, Dios castigó a su propio Hijo, el lugar tuyo, para que no tengas que estar separado de Él, la Biblia dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, allá en Primera de Juan 1.7, y después de que Jesús murió y fue sepultado, déjame decirte que no fue solamente así, sino que Él volvió a la vida, y hoy vive en el cielo, puedes ser perdonado cuando tú confías en el Señor Jesús, quien murió y resucitó por ti, y el Dios vivo y verdadero, a quien crees, tú puedes saber que Él siempre estará ahí, para cuando tú lo necesites, y que con lo que Él te ha prometido, pues lo va a cumplir, y tú puedes creer en ese Dios, y bueno, sabemos que Moisés, sabía que en Canaán vivía gente que no creía en ese Dios, que tú puedes creer en ese Dios verdadero, pronto los despías se fueron y comenzaron a espiar la tierra, yo me imagino que al principio, pues fueron ahí cotorreando, iban platicando, y yo creo que algunos empezaron a decir, oye mira que padre está esta tierra, mira ve esos arbolotes, ve esto, ve el otro, y yo creo que algunos iban medio emocionados, de todo eso, dice, dice la palabra de Dios chicos, que llegaron a un lugar, y que recogieron un gran racimo de uvas, porque se acuerdan que aquí dice en la Biblia, que en ese tiempo, pues dice que era tiempo de uvas, y dice que era el tiempo de las primeras uvas, y ellos subieron, y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Reón, entrando en Amar, imagínense, imagínense que padre haya sido, que tan grande era ese racimo de uvas, que lo tuvieron que cargar entre los dos, pues yo creo que iban emocionados, de ver todo lo que había en esa tierra, y yo creo que para mí, si yo me hubiera tocado ir, pues yo también me hubiera emocionado, y me hubiera gustado estar ahí, hay lugares que yo he visitado, en algunos lugares del mundo, que luego digo, ah, cómo me gustaría vivir aquí, después de conocerlos, digo, cómo me gustaría vivir ahí, fíjense, uno de mis grandes anhelos también, es pasar algún día una navidad, donde haya mucha nieve, hay algunos que ya no quieren el frío, y yo sí, yo quisiera un día una navidad, irme a un lugar donde haya nieve, espero que algún día, pues se me haga realidad, irme a un lugar así, donde haya nieve, en la época navideña, navideña, entonces bueno, hay lugares que nosotros deseamos, después de verlos, después de verlos, yo creo que también estos hombres, hubieran podido haber dicho, que sí, después de ver todo lo que había, pues este, ver, ver este, lo que había, en ese lugar tan interesante, que estaba ahí, y bueno, pronto los 12 espíes se fueron, y comenzaron a espiar la tierra, ya les dije, recogieron una variedad de fruta, para llevar al campamento, y encontraron esos racimos grandes, de uva, y lo llevaron al campamento, que este, para que los demás, pues lo pusieran, lo pudieran ir viendo, en eso, y bueno, y no fue, no fue un tiempo, pues cortito chicos, fue un tiempo, bastante largo, porque la Biblia dice, que después de 40 días, los 12 espías, volvieron a Cades, Moisés y Aarón, y todo el pueblo, congregaron alrededor de ellos, yo creo que cuando llegaron, ahí vienen, ahí vienen, y todo el mundo corrió, al chisme decimos nosotros, a ver que, que estaban, pues viendo, y que podían, ellos, este, contarles, dice que, pues probablemente, muchos de ellos, probaron las, las uvas, y la otra fruta, que habían traído, seguramente todos, se callaron, para escuchar, el informe, y bueno, empezaron a dar su informe, diciéndolo, de la siguiente manera, hemos visto la tierra, y verdaderamente, es buena, una buena tierra, dijeron, pero, dicen, no hombre, ahí, ya cuando, dicen, pero, es cuando, se viene lo malo, si, está todo bien, pero, y ya, con ese, pero, ya vamos a ver, que van a decir, no, y dice, pero, ahí hay gente, muy fuerte, dice, vive en grandes ciudades, fortificadas, y si, y algunas de las personas, son gigantes, son tan grandisísimos, no, 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 son muy grandes, no, estos hijos de Anad, dice la palabra de Dios, que era, no, era el último comentario, que debieron haber causado, una gran inquietud, entre esas personas, después de oír esto, probablemente, temerosos, o sea, mejor dijeron, oíste eso, hay gigantes de la tierra, no, mejor no hay que ir, no, es que, nos van a aplastar, y, y en lugar de dar ánimo, pues la gente se empezó, pues a desanimar, no, entonces, no, no, no fue un, un informe, pues muy alentador, no, hay gigantes en la tierra, muchos dijeron, no, sí, luego, de eso, dice, pues todo era un caos, no, pero fíjense, se acuerdan que fueron dos personajes, uno muy conocido, Josué, y su amigo, Caleb, porque dice, pero Caleb, uno de los doce, hizo que el pueblo se sacayera, y dijo, subamos luego, y tomemos posición de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos, dijo Caleb, ¿por qué diría esas palabras Caleb, chicos? Ah, déjenme decir que eso lo dijo, porque él confiaba en Dios, él estaba confiado que si Dios le había prometido darle esa tierra, no importara quién estaba ahí, Dios se las iba a dar, ¿no? Él estaba confiando en Dios plenamente, ¿pero qué creen? Pero los diez espías, no estaban de acuerdo, dijeron, ¡no, no! No podremos subir contra aquel pueblo, porque esta es más fuerte que nosotros, dice, también vimos allí gigantes, y eran, este, a nuestro parecer como langostas, así les parecíamos a ellos, dice, ¿no? Como el pueblo de Israel escuchó, estas palabras espantosas, ¿cómo creen que se opusieron? Pues se llenaron con temor y dudas, ¿no? Y la respuesta fue que se volvieron contra Moisés y Aarón, y amargamente se volvieron a quejar, era un pueblo muy quejoso, muy obstinado en hacer las cosas como ellos querían hacerlas, y no a la manera de Dios, y luego empiezan, no, mejor hubiera sido que, que Dios nos hubiera dejado en Egipto, y hubiéramos muerto allá, no importa que hubiéramos sido esclavos toda la vida, o mejor nos hubiera llevado por el desierto, y ahí en el desierto nos hubiera, este, muerto, y entonces la pregunta sería chicos, ¿para qué nos trajo acá el Señor a morir bajo la espada del enemigo, mejor sería regresarnos a Egipto, y hagamos un capitán, y volvamos a Egipto, decían ellos, y decían, no, qué terrible estaban haciendo esa parte que estaban por hacer, y entonces, pues estaban ahí, este, todos quejumbrosos, y no querían, y la gente, pues no querían oír a Josué y a Caleb, lo que era tan bueno que les estaban diciendo, y bueno, se estaban quejando, y quejando, y quejando, y quejando, y quejando, y no cesaban sus quejas, para siempre, y bueno, dice la palabra de Dios, que la respuesta de Aarón, y de Moisés, dice, vean lo que dice aquí, dice la Biblia chicos, y Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros ante el Señor, estaban atónitos después de todo lo que Dios, había hecho a favor de su pueblo, salvando de la esclavitud en Egipto, supliendo sus necesidades, guiándoles y cuidándoles día tras día, una nube, una torre, les daban tantas cosas a Dios, que una columna de fuego, ¿no? ¿Cómo podía rebelarse obstinadamente en contra de Dios y sus líderes? ¿Por qué no podían confiar en Dios en vez de insistir e ir en su propio camino, déjame decirte que si tú has creído en Jesús como tu salvador, pues debes confiar en Dios y no insistas en ir por tu propio camino, querer hacer tu propia voluntad y rehusar a obedecer, es obstinado y eso a Dios también le llama pecado, ¿alguna vez has sido obstinado con Dios? ¿Has rehusado a confiar en lo que Él dice? ¿En vez de obedecer a tus padres como Dios dice? ¿Insistes en saber mucho más que ellos? A veces pensamos que tú sabes más que ellos, ¿no? No, pues Dios por eso los puso como ellos. Entonces, en vez de perdonar y ser amable con alguien que te ha tratado mal, ¿insistes en buscar la venganza? ¿Sí? Y dices, no, ahora sí me la va a pagar este canijo. Cuando menos se descuede, tómale, le voy a dar lo que es suyo, ¿no? Y en vez de confiar en Dios para cuidarte, ¿te preocupas tanto en las cosas que parecen ir en contra tuya? A veces confiar en Dios cuesta trabajo y bueno, pero no es difícil porque Dios cumple siempre lo que nos promete. Dios sabe lo que es mejor para ti y si insistes en ir por tu propio camino, puedes caer en muchos problemas. ¿No estás siguiendo el plan de Dios? Pues déjame decirte que vas a acarrearte problemas. Y Él promete ayudarte, ¿sí? Pero cuando lo obedeces, pero cuando lo desobedeces, pues va a irte muy mal. ¿Es posible que te disciplinará dejando que tengas experiencias dolorosas por causa de tu decisión? A veces nos dicen nuestros papás, no te subas ahí porque te vas a caer, ¿no? No, 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 sí, yo puedo siempre, no. Y ¡zas! ¡Pum! Nos caemos, ¿no? Y a veces tenemos que cargar algún tiempo porque nos va a doler el cuerpo recordándonos que si hubiéramos obedecido, no nos hubiera pasado. ¿Sí recuerdan lo que la hermana nos enseñó en el versículo? Dice Hebreos 3.12, chicos. Dice, Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Espero que tú estés confiando plenamente en Dios y no seas uno de esos que se apartan de Dios y no confías en Él. Dios, tú puedes confiar en Dios, que Él te cuidará y hará lo mejor para tu vida. No dejes de confiar en Él y podemos confiar en Dios y no insistir en ir en nuestro propio camino. ¿Por qué no podían los heridos confiar en Dios en vez de insistir en ir por su propio camino? Se rebelaron contra Dios y contra sus líderes. Caleb, el ayudante de Moisés, José, que también era uno de los dos espías, rasgaron, dice que rasgaron sus vestiduras, ¿sí? José y Caleb, era una seña de dolor en esa época, romperse sus vestidos y en señal de eso decía, ¿cómo es posible, no? Que no puedan confiar en Dios, ¿no? Sus vestidos eran una señal de dolor por la obstinación del pueblo, ¿no? Y rogaron a la gente que los escuchara, que escucharan sus palabras, que todo lo que habían visto era bueno, que no era contrario a lo que Dios les había dicho, ¿no? La tierra por donde pasamos, decían ellos para reconocerla, es tierra en gran manera, muy buena. Si Dios se agrada de nosotros, nos llevará a esta tierra y nos la entregará. No sean rebeldes contra Dios, ni teman el pueblo de esta tierra, su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros, ¿no? Les decían Moisés y Caleb, ¿no? ¿Pero qué creen? Pero la gente se reunió a escuchar y aún amenazó en matarlos, ¿no? Qué terrible era esta gente tan terca y tan necia, ¿no? Porque no podemos decir esta otra palabra, ¿no? Pero la gente se rehusaba a escuchar a Caleb y en ese momento, ¿no? Y a Josué, ¿no? Y bueno, entonces en ese momento la gloria esplendosa de Dios apareció en una carpa que especialmente donde ellos podían encontrarse con él. y la voz del Señor resonó desde la nube resplandeciente mientras él habló con Moisés, ¿no? Y le dijo las siguientes palabras, fíjense lo que la Biblia dice, ¿no? ¿Hasta cuándo me rechazarán? ¿Hasta cuándo no crean en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Dice, los heriré de pestilencia y los desalojaré. Y Moisés, a ti te haría una nación más grande y poderosa que ellos. Dios estaba diciendo que se iba a deshacer de todos ellos y que iba a dejar con vida a Moisés y que les iba a dar un nuevo pueblo a ellos para que para que confiaran en ese momento, ¿no? En ese momento Dios estaba hablando con Moisés y no, este, le estaba dando estas instrucciones, ¿no? ¿Y qué creen que dijo Moisés? Sí, ya, mátalos y ya, llévatelos porque son bien tercos, ¿no? Dice la palabra de Dios que Moisés rogó al Señor que no destruyera a su pueblo, ¿no? Y bueno, Dios escuchó su oración y él decidió perdonar a su pueblo pero dejó que sufrieran los resultados difíciles de su decisión. Si solamente hubieran confiado en Dios en vez de insistir de irse por su propio camino, Dios los hubiera bendecido grandemente. Y bueno, déjame decirte que si tú conoces al Señor Jesús como tu Salvador, pues debes confiar en Dios y no insistir en tu propio camino, ¿no? A veces somos bien tercos y queremos hacer lo que queremos, ¿no? Confiar en Dios significa tener fe en Él y obedecerle voluntariamente sabiendo que Él es el verdadero Dios y justo, chicos. Puedes confiar en Dios cuando Él te dice que obedezcas a tus padres creyendo que Él ha puesto sobre ti para tu bien. Tus papás saben lo mejor que te puede pasar y puedes confiar en eso. Tú puedes confiar en Dios cuando Él te dice que perdones y que seas amable con la otra persona que te ha hecho mal, ¿no? Él te dará la fuerza para hacerlo y que también Dios te ha perdonado, ¿no? Y te ha perdonado grandemente y has hecho lo que es, ¿no? Y entonces eso es lo más importante. Tú puedes confiar en Dios cuando Él te dice que te dará fuerzas, ¿no? Y puedes confiar que Él te dice que no te va a dejar ni te desamparará en ningún tiempo en todo este tiempo, ¿no? Dios tiene el control de todas las cosas y permitirá solamente lo que es mejor en tu vida. Cuando eres tentado a ser obstinado y insistes en ir por tu propio camino espera y piensa en Dios piensa acerca de cuando Él te ama y en todas las maneras de Él te ayudó en el pasado piensa como Él es totalmente sabio y nunca se equivoca luego lo que pide Dios es que solamente que confíes y obedecer si tú haces esas dos cosas confiar y obedecer recuerda que Él te dará bendición ¿no? ¿qué dice el versículo que nos aprendimos chicos? nuevamente ¿qué dice? mirad hermanos que no haya en ninguno de entre vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo ¿no? esperan que ninguno de ustedes se aparte ¿no? ¿sí? y podemos pensar que solamente los ciudadanos hubieran confiado en Dios en vez de insistir en ir por su propio camino Dios los perdonaría pero ¿no? Dios los perdonó pero tuvieron que sufrir las consecuencias la palabra de Dios dice aquí en la Biblia que su castigo fue que tendrían que caminar errantes en el desierto por 40 años chicos un año por cada día que habían reconocido la tierra prometida hasta que todos los adultos murieran y luego que esa generación muriera entrarían a Canaán las nuevas generaciones y ahí podían estar y bueno algo interesante es que solamente Caleb y Josué quienes creyeron en Dios vivirían para entrar a la tierra con ellos y bueno esta historia no queda ahí solamente chicos porque dice la Biblia que los 10 espías que habían traído un mal informe que habían desanimado al pueblo fueron afligidos con una enfermedad terrible y murieron el pueblo estaba muy triste cuando escucharon acerca de los resultados de su pecado la próxima la próxima mañana salieron del campamento hacia Canaán no entendieron lo que Dios les había dicho ¿si? porque entonces de repente pues los vio Moisés y les dijo pues oigan este pues ¿a dónde van? ¿no? ¿a dónde van ustedes? ¿no? y les preguntó Moisés y dice les respondió sabemos que hemos pecado vamos a la tierra que el Señor nos prometió respondieron y que les había dicho Dios que no iban a entrar ¿verdad? por su desobediencia y aunque los los hermanos habían escuchado el mensaje de Dios que no entrarían a la tierra todavía no confiaban en Él y todavía insistían ir por su propio camino Moisés trató de razonar con ellos ¿no? están desobedeciendo a Dios les dijo ¿no? Él no irá con ustedes y perderán la batalla con la gente de Canaán les advirtió no vayan ¿y qué creen que hicieron? nuevamente hicieron su voluntad gente terca y obstinada porque los israelitos redujeron escuchar y siguieron a través de la montaña hacia Canaán la gente que vivía en Canaán los atacó y dice en las palabras de Dios que muchos israelitos murieron en esa en esa vez y los demás tuvieron que huir de la tierra los israelitas por fin se dieron cuenta de su obstinación que no habían pasado que habían pasado por alto Dios tenía razón cuando había dicho que los adultos nunca vivirían en la tierra prometida porque habían rehusado confiar en Dios y insistían en ir por su propio camino y bueno esta historia nos hace pensar en un desafío chicos no sean como los israelitas si si conoces al Señor Jesús como tu salvador que es lo que Dios te está pidiendo que confíes en Dios y no insistas ir por tu propio camino si recuerda que no debes de ser de los que no creen sino de los que creen en Dios confía en Dios y voluntariamente obedece lo que Dios dice en su palabra sabiendo que Él hará lo que es mejor para ti cuando eres tentado a ser obstinado y insistir de ir por tu propio camino si pues vas a encontrar puras cosas que no te convienen si y si tú obedeces a Dios recuerda que Él siempre cumple sus promesas y como Él es totalmente sabio Él nunca se equivoca Dios nunca se va a equivocar en tomar decisiones luego pídele a Dios que te dé el deseo de confiar en Él y obedecerle si tu tiempo devocional te ayudará a recordar como puedes confiar en Dios no dejes de leer tu Biblia en la semana lee tu Biblia escucha los devocionales si quieres del paz también y puedes crecer en la palabra de Dios la la próximamente puedes tú tú puedas darte darte cuenta que en esta semana que si tú confías en Dios Dios te bendecirá y te cuidará porque Él siempre estará contigo y bueno lo más importante también que si tú no has creído en Jesús como tu salvador pues tú no puedes tener la 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 este la bendición de que Él te cuide porque Él cuida a sus hijos y para que seas un hijo tú tienes que reconocer que has pecado que necesitas de Dios y debes de reconocer lo que hizo Jesús en la cruz por ti que Él murió resucitó y derramó toda su sangre para perdón de tus pecados si tú haces eso podrás también tener la bendición que Dios te guíe que Dios te cuide y Dios cumpla sus promesas en ti la primer promesa que Él quiere cumplir en ti es salvarte porque Él dijo que iba a mandar un día a un salvador para no sufrir por el pecado y Él lo cumplió y Él puede cumplir esto en tu vida solamente necesitas confiar en Él confiar en Jesús como tu salvador y lo podrás hacer la palabra de Dios dice que Él te ama y lo quiere hacer de esa forma completamente chicos así que Dios nos manda a confiar Dios quiere que confiemos plenamente en Él que confiemos en su palabra de todas sus promesas que Dios pueda hacer en ti y que la hagas parte de tu vida y entonces ahí vas a poder entender muchas cosas confía en Dios así que vamos a orar para terminar esta clase Dios gracias porque tú nos haces pensar en que eres un Dios con mucha sabiduría un Dios que siempre quiere lo mejor para nosotros Señor lo único que a nosotros nos pides es obedecerte obedecerte grandemente y seguir por tus caminos no nuestros caminos que a veces pensamos que son los correctos tú nos has trazado un camino perfecto un camino perfecto hacia el cielo el mismo Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí el camino perfecto para llegar a ti es Jesucristo Padre ayúdanos a reconocerte en todos nuestros caminos y saber que lo mejor es estar del lado tuyo obedecerte porque siempre nos trará bendición el obedecerte Padre ayuda a cada uno de estos pequeños que está escuchando el mensaje que lo puede hacer y si alguno no ha recibido a Jesús como su Salvador él también pueda reconocer a Jesús y seguir por tus caminos gracias por todo eso en el nombre de Jesús Amén bueno chicos pues que historia tan interesante nos dio el día de hoy Dios y que podamos aprender esta semana a obedecer a Dios y a caminar por el camino que Dios nos ha dado nos vemos la próxima semana que Dios les bendiga adiós hola pequeños Dios les bendiga espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy y bueno ya estamos muy cerca de celebrar el día del amor y la amistad ¿verdad? y bueno recordemos que no hay muestra más grande de amor que la que nos dio el Señor Jesús y bueno tal vez estemos preocupados por que le vamos a regalar en este día tan especial a nuestros amigos a nuestros familiares y bueno yo les quiero enseñar el día de hoy a hacer un regalito muy práctico muy fácil con cosas recicladas que les podemos dar a nuestros familiares o amigos aparte de también darles en ese regalito un mensaje de la palabra de Dios ¿ok? entonces ¿les parece si ponemos manos a la obra? vamos a comenzar bueno pequeños los materiales que vamos a ocupar para hacer este regalito o esta manualidad van a ser papel crepe puede ser rosa o rojo o de cualquier color que ustedes tengan ¿ok? puede ser de cualquier color papel crepe necesitamos estampas yo aquí tenía estas estampitas unas tienen unas florecitas corazoncitos que nos pueden servir ¿ok? también vamos a necesitar esta hoja está en la página web de nuestra de nuestra iglesia la pueden descargar imprimir y bueno vamos a necesitar esta hojita también vamos a a ocupar pintura color blanco necesitamos pueden ser dulces yo aquí tengo unos dulces que para pues regalar dentro de pues nuestro regalito porque también vamos a necesitar una taza ¿ok? tal vez una taza que ya no ocupen mucho en su casa la podemos reciclar ¿ok? entonces yo encontré esta taza que pues ya no la ocupaban mucho acá en la casa y la voy a usar para este regalito ¿ok? y pues dentro de la taza vamos a meter los dulces ¿ok? también necesitamos un palito como estos de madera también vamos a necesitar bueno yo tenía este como mecatito así delgadito pero ustedes pueden ocupar listón o lo que tengan en su casa ¿ok? y vamos a ocupar pues pinceles porque vamos a pintar nuestra taza pinceles y yo aquí ya tengo pues ya los tengo en una tacita con agua ¿ok? para enjuagarlos a la hora de pintar ¿ok? también vamos a a necesitar pegamento una pluma o un lápiz tijeras vamos a ocupar también servilletas para pues secar nuestros pinceles a la hora de pintar y vamos a necesitar pues yo tengo este como plastiquito que lo uso cuando pinto para no manchar donde trabajo entonces yo voy a poner este plastiquito aquí abajo para no manchar a la hora de pintar ustedes también lo pueden hacer para que no vayan a manchar algo ¿ok? y bueno pues esos son todos los materiales que vamos a necesitar así que vamos a comenzar a hacer nuestro regalito bueno voy a poner mi plastiquito aquí lo uso para pintar por eso está como todo pintado manchado entonces vamos a empezar a pintar nuestra taza la vamos a pintar toda 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 de blanco ¿ok? bueno voy a ocupar servilletas y ahora sí vamos a pintar nuestra taza ¿ok? vamos a empezar así ok entonces si es necesario darle pues más capas de pintura a nuestra tazita está bien y ya que pues esté bien pintadita la vamos a dejar secar ¿va? para que pues se nos seque súper súper bien y listo pues ya quedó la taza que yo pinté ya quedó toda pintadita de blanco ahora sí vamos a decorarla ¿ok? bueno lo primero que vamos a hacer es con nuestro pedazo de mecatito o de listón vamos a cortar un pedacito vamos a medir como aquí lo que mide nuestra taza y un cachito más ¿ok? y ahora le voy a hacer un monito aquí arriba así así y ahora ya que le puse como su listoncito o su mecatito aquí arriba voy a pegarle las estampitas ¿ok? aquí alrededor de nuestra tazita vamos a empezar a decorarla con nuestras estampitas ¿va que va? y bueno ya le estoy pegando aquí las estampitas un 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 Así. Y listo, así ya quedó mi tazita. Ahora voy a cortar un pedacito de papel crepe. Puede ser un cuadrito nada más, ¿ok? Así. ¿Ok? Un rectángulo. Y bueno, yo lo doblé. Y ahora lo voy a meter aquí. Aquí en mi casita. Lo voy a acomodar bien. Le pueden pedir ayuda a sus papás. Así. ¿Va? Y bueno, vamos a dejar tantito nuestra tazita de un lado porque vamos ahora con otra parte de nuestro regalito. ¿Ok? Vamos a tomar el palito de madera y nuestra hojita, nuestras tijeras y una pluma o un lápiz. ¿Ok? Y bueno, aquí en el cuadrito de acá abajo de nuestra hojita, no sé si se alcanza a ver en la cámara, pero dice Jesús te ama y dice para y de. ¿Ok? Entonces aquí le vamos a escribir en el cuadrito de abajo. Le vamos a escribir para. Le vamos a escribir a quien le queremos regalar esta cosita que estamos haciendo. Yo se la voy a regalar a mis papás. Entonces le voy a poner aquí sus nombres, los nombres de mis papás. ¿Ok? Para Bere y Pepe. De. Le voy a poner mi nombre. De. Elisamar. ¿Ok? Listo. Y ahora voy a recortar los dos cuadritos. El cuadrito de arriba, aquí en el cuadrito de arriba viene nuestro texto. ¿Ok? Entonces vamos a recortar los dos cuadritos. Y ahora al texto por detrás yo le voy a poner pegamento. Y voy a pegar el palito. Bueno, voy a poner ahí el palito. Y atrás voy a poner el otro cuadrito. De. Que dice Jesús te ama. ¿Ok? Entonces vamos a. A pegarlo. Así. Y así nos tiene que quedar. ¿Ok? Y bueno, ya por último. Ya para terminar. Tomamos nuestra tacita. Y vamos a acomodar los dulces. Dentro de ella. ¿Ok? Ok. Así. Y ahora encajamos aquí el palito. Y listo pequeños. Así nos ha quedado nuestra manualidad. Nuestro regalito del día de hoy. Y bueno, ya se la pueden regalar a sus familiares, sus amiguitos. Y bueno, espero que les haya gustado mucho, pequeños. Y bueno, feliz día del amor y la amistad. Los amamos mucho. Y nos vemos. Bye. Bye. Qué emocionante lección. Yo sí me imaginé así yo siendo una de los espías que fue a ver esta tierra que Dios les había prometido a los pueblos de Israel. Pero bueno, ustedes ya oyeron lo que resultó. Y bueno, hay que ser como Josué, como Caleb. Hay que creerle a Dios aunque las cosas se vean como difíciles, ¿verdad? Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por esta clase y vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias porque tú sigues enseñándonos cosas a través de estos personajes históricos que vivieron hace muchos años, pero que las enseñanzas que nos das a través de ellos todavía siguen actuales para nosotros en estos días. Gracias, te damos por la atención de los niños. Gracias, te damos por los maestros que participaron en este domingo. Y pues esperamos que los niños se conecten la próxima semana. Bendícelos esta semana en la escuela. Y gracias, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues nos vemos la próxima clase. Dios les bendiga. Terminemos este momento alabando a nuestro Dios. Y recordando todas las enseñanzas que hoy aprendimos para aplicarlas esta semana. Cantemos juntos. La paz es la virtud que Dios pone en el alma para tener tranquilidad y sosiego. Mateo 5.9 dice, Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Cantemos, hermanos. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. La paz del Señor es libertad. La paz del Señor es la que da tranquilidad. Que todos puedan recibir la gran bendición de poder disfrutar. El gozo de calma poder aceptar. Poder alegarme la dificultad. Poder alegarme la dificultad. La paz del Señor es la que da tranquilidad. Uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hermanos, cantemos con gozo al santo de Israel. Santo, santo eres, santo, santo eres, tú que estás sentado en medio de que vives. Santo, santo eres, santo, santo eres, tú que estás sentado en medio de que vives. Gloria, llena, tierra, gloria, llena, miser, por eso canto aleluya a ti, santo, dejaré. Gloria, llena, tierra, gloria, llena, miser, por eso canto aleluya a ti, santo, dejaré. Santo, santo eres, santo, santo eres, tú que estás sentado en medio de que vives. Santo, santo eres, santo, santo eres, tú que estás sentado en medio de que vives. Gloria, llena, tierra, gloria, llena, miser, por eso canto aleluya a ti, santo, dejaré. Gloria, llena, tierra, gloria, llena, miser, por eso canto aleluya a ti, santo eres, tú que estás sentado en medio de que vives. Gloria, llena, tierra, gloria, höja, gloria, llena, miserda, gloria, llena, hermana, созca impartia unير passino de la almohada y llena. Gloria, a la gema concia los dos dólares, los dos dólares, los dos dólares, sem Dominican. María, la libertad Oficina, glo quyesta para toda la almohada같 cementería sus packedas provedas사 Presidenta Homeland